La caravana se ha reanudado con 7.233 migrantes que avanzan a pie firme hacia Estados Unidos desde Honduras. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es este fenómeno que estamos viendo, este éxodo, Libardo? Estas imágenes es la cara de lo que ocurre en muchos países de Centroamérica. Países sumidos en la pobreza extrema. Países en donde el futuro está muy afectado. Países en donde la violencia se ha instalado. Déjenme decirle que en la última década, en Honduras, que es una nación de 9 millones de habitantes, han sido asesinados, en la última década, han sido asesinados casi 100.000 personas. 100.000. Honduras tiene una de las tasas de asesinato más grandes a nivel mundial. Para que lo comparemos, las tasas promedio de Honduras en la última década son de 60 por cada 100.000. Si la traigo la mido con Chile, Chile es 3,3. O sea, saquen, ese es el diferencial. La revolución. Entonces, estas personas, dado que la economía, dado que la nación no encuentra situaciones de ofrecerle a sus ciudadanos un horizonte, ellos miran el norte. Y han mirado, los hondureños han migrado a muchas partes. Y esta gente, que seguramente alguien lo organizó, y vamos a hablar de ello, le dicen, sabe qué, vamos a caminar con destino hacia Estados Unidos. Y se reúnen en la segunda ciudad más importante de Honduras, que es San Pedro Sula, al norte. Claro. Y comienza un peregrinar en la búsqueda del sueño americano. Entonces, son 2.600 hombres, 2.400 y tanto mujeres. Y uno dice, bueno, vamos casi en 5.000. Y los restantes, 2.000 niños. Los niños que no tienen, que sus papás les dijeron, ¿sabe qué? Es su última esperanza. Vamos. Vamos. Los niños dicen, van, salen con una pequeña maleta, digo maleta, es mochila, salen, de pronto hasta con la ropa que llevan puesta, y emprenden esta brutal caminata, y lo digo brutal por lo pesado que significa. ¿Qué comen, qué beben, qué no? Les van dando en el camino. Les van dando, aquí se refleja, en tanto vemos esto, pero también la cara solidaria, que les van dando en el camino. Organizados están. Y pasaron la primera valla, que era Guatemala. Guatemala les preguntó, ¿y ustedes para dónde van tanta gente? Y le dijeron, no, vamos con destino a Estados Unidos. No había una política que en Guatemala hiciera el cierre de fronteras. Entonces, con esta multitud de 7.000 personas, una cosa es que verlo en imagen, y otra cosa es sentirlo uno como guardia de migración ahí. Es imposible poder retenerlo. Es imposible, claro. Pasan por Guatemala, siguen caminando, y se expresa la solidaridad. Les dan agua, les dan leche, intentan darle algo de socorro, esta gente va durmiendo. Los dejan pasar. Van pasando. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Es decir, por lo pronto son, debería ser unos 3.000 y tantos kilómetros al final. Sí, son muchos. Entonces, súbanse las autos, gente que le dice, ¿usted para dónde va? No, para la frontera. Y suben a camiones, suben a vehículos, suben a autos. Estas 7.000 personas están en México. México, Estados Unidos llama y le dice, Donald Trump, el presidente Enrique Peña Nieto, ¿sabes qué, compadre? Fréneme esto, fréneme esto, que esto no llegue aquí a Estados Unidos. Esto es responsabilidad de países como Honduras, de Guatemala y de México. Si ustedes no lo frenan, yo le corto la ayuda económica. Recordemos. No. Recordemos. Sí. Que estos países viven también de la ayuda que Estados Unidos les da al año, que es una ayuda significativa. Pero no solo eso, además lo amenaza con los militares. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde piensa llegar con eso? Bueno, es que, vamos allá. Porque como no ha funcionado, México no pudo detenerlos. México intentó poner candados. La gente entre Guatemala y México tuvieron que pasar los niños. Hay unas imágenes de niños, de un niño llevando a otro, yo no sé si es su hermanito, llevando las espaldas, pasando el río, con lo que eso significa. Porque probablemente el riesgo era que no pudieran pasar por vía terrestre, entonces se bajaron al río. Ustedes saben que las fronteras tienen muchos ríos, que es la conexión. Bueno, aún así siguen organizados y siguen caminando. México no pudo detenerlos. Van a llegar a la frontera, van a llegar. ¿Por qué lo intentó? Lo intentó, claro. Ya. Pero no, no en una forma, no puso la marina, no puso el ejército para contenerlo. Porque es que tú, como gobernante... No sé, me parece bien que no haya hecho eso. 7.000 personas, es una brutalidad. Mira esa imagen. Mírala. Esa imagen te demuestra que es imposible para cualquier país poder controlar este exomacío. Ahora, lo que tengo entendido es que México sí intentó hacer, querido Olivardo, es a través de pasaporte. O sea, hacer un ingreso ordenado y a las personas que no contaban con estos documentos se les apartó. Aún así, hubo gente de esa cantidad que usted está viendo en el puente que se tiró al río, que trató de nadar para llegar al otro lado porque no tenían los documentos. Claro, y pasó. El tema es que pasaron. Muchos de ellos, sin documentos, hoy están en México. De estos 7.000, yo no sé si estén en los 7.000 o ya haya bajado el número, pero ¿sabes qué pudo haber ocurrido? Que se haya sumado más gente de estos que los coyotes meten, intentan meter a la fuerza. Porque esto es una oportunidad. O sea, ¿oportunidad para traspasar droga también? No, para traspasar personas. Claro. Pero aquí el problema grave, grave, grave. Supongamos que de Tapachula, que es donde están actualmente, puedan caminar hacia la frontera con Estados Unidos. Estaba, Olivardo, perdón, estaba revisando la distancia. La Cami le preguntó, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es exactamente? Son 2.600 kilómetros en línea recta. O sea, de aquí a... Pero con la vuelta... Con la vuelta es un poquito más. Es irse caminando por la ruta 5, no en línea recta, por la ruta 5 desde Santiago hasta Arica. Claro. Esa es la distancia que van a caminar estas 7.000 personas. Imagínate, lo que pueden vivir si van sin agua, sin alimento. No van a llegar todos. Probablemente no. Ya hay un muerto. Ya hay un muerto. Y una persona lesionada con una pierna. Esta imagen... Perdón, Camila, me voy a hacer aquí en el mapa. Acá está, Libardo. Libardo, mira. Acá lo tiene. Está grande. Está más fácil acá. A ver, San Pedro Sula. Ahí está. Eso fue el 13 de octubre. Es acá, donde parte de acá. Se congregan acá. Acá nace un sueño. Claro. Nace un sueño. Claro. Aquí dicen, vamos a ir a Estados Unidos. Ese es el objetivo. El país de las oportunidades. Vamos a ir al país de las oportunidades. Lo que ellos decían, sobre todo los jóvenes, decían, o nos convertimos en narcotraficantes o nos asesinan. O maras. O maras, claro. Aquí, en Centroamérica, se instaló hace unos 20 años las pandillas más tenebrosas a nivel mundial. Esto no son ni las pandillas chinas, no son ni las pandillas en Japón, no. Estas pandillas, la salvatrucha, la 18 y la 13, cuyos números a veces se lo llegan a tatuar en la frente, para identificarse con una pandilla de estas. Pero esas pandillas están muy metidas dentro de Estados Unidos, muy metidas. Y lo que ha hecho Estados Unidos es que los toma algunos de ellos y los deporta para acá. Y generaron una presión social de violencia brutal en Honduras. Por lo tanto, lo que hay aquí es que los jóvenes se encuentran atrapados en esto. O se integran a una mara, la 18 o la 13, o migran, ¿hacia dónde migran? Nicaragua, con problemas. Claro. Tiene problemas. Salvador, tiene estándares de violencia, tiene 21.000 kilómetros cuadrados, pero una violencia importante. Guatemala, también es movida la cosa. México, hoy metido en situación de violencia. ¿A dónde les queda? Estados Unidos. Estados Unidos. Y ellos, como no tenían mecanismo, te dicen, ni vía aérea, ni por... Mar. Ni por vía marítima. Tomaron la opción de tomar San Pedro Sula, pasar Guatemala y llegar a... Llegar, pasar a México, llegar a México de donde están y el objetivo es alcanzar Estados Unidos. Ahora, la política del futuro va a estar... Oiga bien, la política del futuro, porque aquí se va a jugar migración más muros y reacción. Esas tres cosas se van a combinar. Porque si el señor Trump dice, ¿sabe qué? Ustedes, don México, me dejaron pasar estas 7.000 personas. Yo no los voy a dejar pasar. Para que Donald Trump no los deje pasar, significa que para contener 7.000 personas, tú tienes que poner un contingente por sobre los 20.000. Por sobre los 20.000. O sea, tienes que mover un ejército como si estuviera en guerra. Casi en guerra. Mueve la Guardia Civil, puede ser uno. Porque la patrulla fronteriza, que es la que se encarga de controlar esto, no da abasto con eso. No da abasto. Para esa magnitud de personas, claro. Pero a mí cuando Donald Trump dice, voy a sacar a los militares, es como que va a ir a matar. Sí. ¿Es eso? ¿O soy yo la que está interpretando así? Es como si alguien intenta cruzar mi línea sin autorización, yo voy a dispararse. Lo que Trump le está diciendo al elector, él está conversando al elector. El señor que está en Nueva York y la señora que está ahí en Washington viendo la televisión y ve esta marcha que va para allá, necesita que el gobierno le diga algo. Bueno, claro. Pensemos en el elector. Y si hay niños muertos en este enfrentamiento, porque va a haber... Históricamente esto nunca ha terminado bien. A uno se le va a arrancar algo. O sea, van a haber situaciones de violencia. Nunca habíamos estado en una situación de esta envergadura. Si es que no hemos estado acostumbrados a estos flujos. Claro, pero si Trump dice, voy a armar la frontera, voy a armar la frontera, voy a llevar el ejército, voy a llevar militares. Y llega esta horda de personas que intentan entrar, que no van a golpear la puerta, van a querer entrar. Lo que hicieron en Guatemala, lo que va a pasar en México, van a querer entrar. Pero eso es disuasión. ¿Se puede disuadir sin disparar? No lo sé. No lo sé. Es que la respuesta va a estar en lo siguiente. ¿Qué tipo de presión que es tan fuerte en la que en este momento se está desarrollando sobre México? A ver qué tipo de cosas hacen. ¿Qué es lo óptimo para Trump? Que la gente de aquí se devuelva. Ya. Que México frene. Que México frene y que México diga, ¿sabe qué más? Ustedes vienen unos camiones, vienen unos buses y todos los 7 mil los embarco y los regreso. Para Estados Unidos sería lo óptimo. Para México también. Pero supongamos que eso no rinde, que eso no avanza. Y que finalmente las 7 mil personas llegan acá. Llegan a la frontera. El inspector Vallejo saca a colación un tema relevante. En algunos momentos se produjo un éxodo masivo de Cuba hacia Miami. Sí. Pero solamente afectaba a dos partes. Y a esta parte le interesaba que la gente que saliera aquí llegara acá. Pero a esta parte hoy no le interesa que esta gente que salió acá llegue acá. Sí. Es que estamos en un momento histórico distinto. ¿Se sabe por dónde podrían entrar en Estados Unidos? ¿Cuál es la frontera más óptima para ellos? Puede ser por Tijuana, por este lado. Sí, por acá. Mucho más lejos. Sí, Tijuana. Sí. Pero que fue territorio de México algún día. Claro. Ahora, pongámonos... Es que nosotros a veces no empatizamos con Trump. Porque el personaje es raro, extraño. Pero pongámonos... Trump está en su oficina y dice, ¿por qué yo tengo que recibir las 7 mil personas? ¿Por qué a mí me transfieren en el problema? Eso es... O sea, ¿por qué yo tengo que tener el problema? Y entonces viene un problema más global. América, Centroamérica, que es este conjunto de naciones constante y permanentemente desde el año 40, le provoca éxodo de migrantes hacia los Estados Unidos. No es nuevo. Salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses, panameños, cubanos y todas estas cosas, le provoca un gran flujo que ha sido normal y aceptado. Pero lo que no se había visto es un flujo desde deliberado, de marcha, que lleva las cámaras de televisión detrás. ¿Quién puede ser el posible que está detrás de esta organización, de esta marcha? Porque yo creo que no se armó así como así. Mira. ¿Quién puede estar detrás de él? Yo creo que Trump habla de conspiración, al menos. Caremar. No, es que hay que empatizar también un poquito con Trump. En el sentido en que Trump tuvo que haber llamado al secretario de Inteligencia, al secretario de Estado, tuvo que haber llamado a todo el mundo, a todos los expertos de inteligencia. Explíquenme, díganme, díganme a mí, que es el que me toca poner la cara, dice Ram, de por qué me vienen estas 7.000 personas hacia Estados Unidos. Que de los 7.000, muchos pueden ser honrados, muchos pueden ser niños de familia, buscando el bien para su familia, pero muchos también delincuentes, traficantes. Imagínate todo lo que puede llegar, porque al final estoy pasando la mala, si por la buena, imagínate toda la cantidad de drogas que pasan a un país, imagínate por la mala todo lo que pasaría. En tu análisis, la pregunta es, si yo estoy en México, votado, y no he podido pasar con los coyotes, y yo veo esta marcha, yo me voy a la marcha. Me meto a la cara. Entonces, ¿qué es lo que piensa Trump? Dice, ¿quién organizó la marcha? ¿Quién le dijo a estas 7.000 personas, ¿sabe qué? Vámonos para allá juntos. ¿No fue espontáneo? Porque no es espontáneo. Efectivamente, no fue que una señora salió para un bolso, contó un barrio y le dijo a la comadre, oye, Carmencita, ¿sabes qué? Nos fuimos para Estados Unidos. Es como un curvazo. Dígale, traiga a los cabros, y nos fuimos para Estados Unidos, y pasaron por donde la marujita, y la marujita le dijo al perrito, y el perrito al carnito, y el carnito y no los fuimos. Como Forrest Gump, que fue sumando gente. No, 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 no. Entonces, la teoría de la conspiración, hay dos grandes teorías. A ver. Una que dice que, en Centroamérica, le dieron mucha plata a los organizadores de esta marcha, para sacar del foco del radar la tensión del éxodo de venezolanos. Que no es mala teoría. Que también es grande. No es mala teoría. Porque estamos preocupados de la crisis humanitaria de Venezuela hoy. No, pues. No, pues nada. Estamos ocupados de esto. Es el segundo plano. Sí, claro. Y fíjense que la crisis de Venezuela es mucho más que esta. Más grande, claro. ¿Y quién le habría dado la plata, entonces? ¿La misma Venezuela? La misma. ¿Maduro? Hablan ahí de que Maduro y que alguno se hubiera movido por ese bloque. Eso están diciendo unos. Ya. Los otros dicen es que bandas de delincuentes centroamericanos, para poder seguir adelante con su negocio, les mandan hacia Estados Unidos esta gente. Váyanse. ¿Sabe qué? Allá está la tierra prometida. Vaya. Entonces, empaticemos también con la gente que va en la marcha. Que dice con Camila, como dice, con la gente buena. Yo veo los desgarradores, rostros de abuelas, de abuelas. Yo veo a estas abuelas. ¿Y qué van a llegar? Yo veo a estas abuelas que no tienen nada, que de pronto llevan a su nieto. Una señora que ayer se perdió a sus dos hijas, tenía casi 80 años, iba caminando, se había perdido a sus dos hijas, y con una foto mostraba la foto de la hija. ¿Por qué era embarazada? Renata, ¿qué hace esa niña, qué hace esa señora, para decir, ¿sabe qué más vale la pena caminar? Porque algo le hace sentido. Fuera de los organizadores. Alguien organizó esta marcha, sin duda, sin duda. Alguien organizó, y Estados Unidos, yo no tengo el sistema de seguridad que tiene Estados Unidos para investigar quién les organizó esta marcha. Pero aquí hay una organización, evidentemente. Es una organización. Pero nos plantea de fondo el otro tema. Y es el tema de la migración. ¿Han escuchado ustedes al secretario de la OEA y a la comunidad internacional, defensores y promotores de las libertades individuales y de todo, una preocupación respecto a esto? Es que le transferimos el problema a Trump nada más. Claro. Solamente Trump. Oiga, don Trump, usted tiene que hacerse cargo. Pero en ese momento. Para allá van, haga ese cargo. Para allá van, haga ese cargo. Entonces, el mundo, en esta hipocresía de estos tiempos, porque es una cara hipócrita, decíamos, hay 60 millones de seres humanos que están buscando un destino en el mundo. Y yo siempre le enseño a mis alumnos que la migración es de dónde me alejo y a dónde me acerco. Oigan bien esa frase, Germán. ¿De dónde me alejo y a dónde me acerco? Me alejo de los problemas de inseguridad, de la falta de oportunidades, de que no me puedo educar, que no tengo salud, que no tengo sueños, que no... Yo me alejo de eso. ¿Y a qué me acerco? A que ni siquiera soy yo, es que mis hijos y mis nietos puedan tener una oportunidad. ¿De a qué me alejo y a qué me acerco? La migración hoy, a nivel global, si tomáramos el mapa de la globalización, y dijéramos, tomemos el mundo, hay 60 millones de personas. Hoy, que si tú le tocas, le dice, usted, señor, con esta maletita se puede ir a Alemania, a Francia, a Chile, a Brasil. La gente dice, yo me voy. Pero no hemos llevado, no hemos llevado en la importancia que significa la migración a nivel global, que son países que se están desvaneciendo, porque no han podido. África, en los próximos 20 años, va a aportarle al mundo aproximadamente unos 100 millones de personas migrantes. Es decir, esto es la apertura de la migración. Claro. Uno dice, no nos preocupemos, fíjese, que la migración de África, esa es la migración negra, para decirlo como corresponde, va a Europa. Que la tía Ángela Merkel, que Macron, que el Papa, que fulano de tal, se encarguen de esa migración. Y ocurre que no hemos visto el origen de los problemas que tenemos en la región asiática, en África, y nosotros menos nos hemos encargado de América Latina. Cuando Venezuela le ofrece 4 millones de migrantes al continente, al continente, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, que Colombia las cifras se distorsionan mucho, porque muchos colombianos, millones de colombianos, fueron a vivir a Venezuela. Y hoy están saliendo. Entonces, claro, los colombianos ven millones de personas, pero en las millones de personas están, venezolanos, pero también familias de colombo-venezolano. Entonces, esta migración, esta caravana, esta caravana que va desde Honduras, con destino a Estados Unidos, y la pregunta es, cuando estén en la frontera, ¿qué va a hacer Trump? ¿Vas a decir Trump, ábrase la puerta o ciérrese la puerta? Porque se atraviesa con otra variable. ¿Cuál? Estamos en las elecciones de noviembre. ¿No puede abrir la puerta? ¡No puede! Viejo, abre la puerta, Eduardo, y pierde la elección y con lo que le puede significar. Trump llega a perder de manera estepitosa la elección y el impeachment político está ahí a la vuelta de la esquina. Y se lo acusan por derecho humano porque el niño se muere. También lo pierden. Bueno, es que, entonces, el votante de Trump, ¿qué está esperando de Trump? No, el votante de Trump espera que el niño se muera. Claro. ¿qué está esperando el elector de Trump? Sí, votó por eso. El elector que Trump le ha dicho que no está a favor de la migración, que está contra la migración, espera que mantenga su palabra. Por eso votaron por él. Esa fue la gran promesa. Por eso, Estados Unidos, América primero. América primero es una promesa que Trump le hizo a un votante que nunca antes lo habían convocado. La gran promesa. No lo convocó ni Obama, no lo convocó Clinton, no lo convocó ni siquiera los Bush. Estamos hablando de una época donde Trump acaba de volver a decir necesito el muro más rápido que nos separe de México. Pero lo que dice Elibardo es fundamental. Si Trump abre la puerta, pierde la elección y el impeachment viene sí o sí, es lo primero que van a hacer los demócratas. Y de ahí, eso le podría significar perder la presidencia. Y, Eduardo, el dato es que con los datos económicos que tiene Estados Unidos que exhibe, es más bajo desempleo de los últimos años. Claro, si la digo bien. La economía que crece, que crece para la economía, que crece la economía que es para los ricos, pero el pleno empleo en Estados Unidos está ahí. Está ahí con pleno empleo. Las cifras acompañan a Trump. Sí. Entonces, Trump dice, bien, ¿qué hago? Tengo 7000 personas ahí al frente, los tengo ahí, me van a llegar al patio. Están ahí, van a llegar a la ventana. Cierro la ventana o doy una muestra de autoridad y no los dejo entrar. Yo creo que la respuesta ya está dada. Entonces, si la respuesta está dada, significa que Trump va a ser fiel a su palabra. ¿Y qué va a hacer el elector de Trump? Votar por él. Votar por él. Exactamente. Exactamente. Exactamente.